Y esto por solo dos días y mira lo que ocurre. Antes de empezar con el vídeo de hoy, asegúrate de suscribirte, activar las notificaciones y la campanita, porque estoy subiendo una cantidad enorme de vídeos todos los días para ayudarte a transformar tu realidad. Así que suscríbete y ahora sí, empezamos con la instrucción de hoy. Estate muy atento, porque es tremendamente poderosa. Las dudas ve, tú tienes la llave de cada sueño por conquistar. Esta tecnología espiritual de más de 10.000 años de antigüedad que está transformando la vida de millones de personas como tú en todo el mundo. Y es por una razón, porque no fallan los principios, fallan las personas. Si tú eres capaz de entender y aplicar estos principios, tu vida se va a transformar. Porque es ley, es principio. Cuando Jesús de Nazaret le preguntaran a sus discípulos por qué, ¿cuál va a ser nuestro final cuando tú no estés? Y él decía, ¿acaso conocéis el principio? Para preguntarme por el final. ¿Qué significa esto? Que más importante de saber cuál va a ser tu futuro es aprender a crearlo. El futuro no se predice, el futuro se crea. La mejor manera de predecir un futuro es empezar a crearlo. Aquí y ahora. En la Biblia nos explican claramente cómo hacerlo. Jesús de Nazaret nos explicaba claramente cómo hacerlo. Y toda la metafísica y espiritualidad y los grandes principios, no solamente de Jesús de Nazaret o de la Biblia, sino los grandes avatares que han habido, los grandes textos sagrados, el Corán, los textos Vedas, la Torá judía, el Talmud. Todos esos nos enseñan a cómo tener una gran vida. Y hoy voy a hablarte de dos cosas, o sea, una cosa que te tienes que preguntar durante dos días, solamente dos días, para reconectarte otra vez y poder enfocarte hacia lo que quieres. En la Biblia se nos explica claramente que según nuestra fe se nos es dado. Y la fe se nos dice que es la expectativa de lo que no ves, la certeza de lo que no ves, la expectativa de lo que no ves. Así que la expectativa es muy importante. Ese sentimiento de expectativa es cuando el deseo y la creencia están alineados en una misma dirección. Entonces tienes una expectativa. ¿Cómo va a pasar? ¿Cuándo va a pasar? Me pregunto, ¿cuándo será el día que voy a lograr ese objetivo? Evidentemente el primer paso es tener claridad. Por eso también en la Biblia se explica que un pueblo sin visión perecerá, decía el rey Salomón. Y era el multimillonario bíblico. O sea, era una de las personas más importantes de la Biblia. No solamente fue rey de Israel, no solamente amaba muchísimo a Dios, sino que además era multimillonario y además un gran líder. La cuestión de todo esto es cómo puedes esperar algo que todavía no está manifestado y debes tener una vibración activa sobre aquello. La mayoría de vosotros estáis vibrando en lo que es, no en lo que queréis que sea. De tal manera que estáis viendo vuestras circunstancias y eso determina vuestra vibración. Pero Jesús de Nazaret también nos indicó varias veces que no podemos dejar que las causas externas determinen nuestro interior. Por eso decía, buscar primero el reino de Dios, tu interior, y todo lo demás vendrá por añadidura. Decía, es el deseo de mi padre darte el reino. O sea, lo que tú quieres lograr es el deseo del universo dártelo. No hay un Dios castigador que no te lo quiera dar. Lo que tú desees lo puedes lograr. Las consecuencias de lo que tú desees las vivirás y también formará parte de tu plan del alma de aprendizaje. Pero de entrada, todo lo que deseas se puede dar. Es el deseo del universo darte todo eso. No lo tienes por ti. No por Dios, no por el universo, no por la edad que tienes, no por el país donde estás, no por la pareja que tienes, no por nada de eso. La única razón por la que no tienes todavía lo que quieres es por ti. La religión te dice que es por Dios. Que Dios te ha castigado, que si el karma, o que realmente, pues que no te lo mereces, etcétera, etcétera. No es verdad. Todo lo que quieres te lo puede dar. Es el deseo de mi padre darte el reino. Ahora, debes tener una vibración activa. No en lo que es, porque tu presente es tu pasado materializado, sino en lo que quieres que sea. Y ahí es donde tú debes vivir. Decía Jesús, la morada de mi padre, mi padre tiene muchas moradas, tiene muchas casas. Cada una de esas casas corresponde a la vibración de un deseo. Tú debes morar en esa casa de la vibración de tu deseo. Y morar significa vivir en ella. Entonces, debes crear la emoción de la expectativa positiva. Esto es muy importante. Cuando vosotros me escribís a veces y me decís, lo estoy pasando muy mal, muy mal, ni siquiera contesto a esos mensajes, no me interesa. No me interesa. No me hables de fracaso, ni de derrota. Vais de víctimas y seguiréis siendo víctimas hasta que no cambiéis el discurso. Por eso en el Evangelio de San Juan se decía, primero fue el verbo y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Cuando tú dices, estoy muy mal, es verdad, estás muy mal. Y lo seguirás estando. Por eso en la Biblia se dice, nómbralo como si fuera para que sea. Sal del rol de víctima. A nadie le interesan tus problemas. A nadie le interesa tu negatividad. De hecho, eres una persona tóxica cuando dices que estás muy mal. Tienes que cambiar el patrón. Debes cambiar la manera en que te expresas. Debes cambiar la manera en que te sientes. Debes cambiar la manera en que piensas. Y debes salir del victimismo porque los victimismos son tóxicos. Es el tipo de gente que no quieres tener a tu lado. No seas tú uno de ellos. Sea una persona. Jesús decía, si alguien enciende un candil o una lámpara, no la esconde. La pone bien arriba. Tú debes ser la persona que encienda el candil y que la ponga para que todo el mundo se ilumine. No debes ser la persona que viva en la oscuridad y trate de apagar a todos con sus negatividades. Debes ser la persona que encienda el candil y que ilumine a todo el mundo. Entonces, lo que quiero que entiendas es... Todo lo que deseas, lo deseas porque crees que eso te hará sentir mejor. Entonces, lo que tenemos que buscar es ese sentimiento. Lo que tú creas que te hará sentir el deseo ya concedido es la casa en la que debes morar. Es la morada en la que debes vivir. Entonces, pregúntate durante los siguientes dos días cuál es el sentimiento que busco. Pregúntatelo. ¿Cuál es el sentimiento que estoy buscando? Las preguntas derivan la atención. Las preguntas se enfocan a la mente. Si yo te pregunto ahora qué edad tienes, automáticamente acabo de enfocar tu mente a un número, a una edad y a todo lo que tienes relacionado con tu edad. Si yo te pregunto cuánto dinero ganas, acabo de enfocar tu mente a tu economía. Si yo te pregunto qué tal estás con tu cuerpo, ya estoy enfocándote en tu cuerpo. Y probablemente, depende cómo tengas entrenada tu mente, los estaré enfocados en los defectos o en las cosas positivas. Y ni siquiera yo he dirigido esa atención, sino tu programación. ¿Qué tal con tu cuerpo? La gente negativa que no domina estos principios, automáticamente dirá, muy mal, tengo estrías, estoy gordo, tengo unos kilos de más. La gente que está enfocada en los principios y aprende los principios de la saga, la voz de tu alma, ¿qué tal con tu cuerpo? Me encanta, mira, tengo, me encanta mi nariz, me encanta mi pelo, me encanta no sé qué, me encanta... ¿Entendéis? ¿Entendéis? Esa es la verdad. Los siguientes dos días, pregúntate, ¿cuál es el sentimiento? El sentimiento es el lenguaje del campo cuántico. ¿Cuál es el sentimiento que estoy buscando? Y mora en esa casa, mora en ese sentimiento. Así que sin más, espero haberte inspirado con este vídeo. ¿Quieres aprender más? Suscríbete. Si lo estás viendo desde Instagram o desde Facebook, dame a seguir allí, pero luego vete a YouTube y busca la voz de tu alma. Dale a suscribirte, activa la campanita, las notificaciones, si me estás viendo desde ahí no lo has hecho. Suscríbete, porque estoy subiendo una cantidad enorme de vídeos todos los días para poder ayudarte a transformar tu realidad. Y aquellos que queráis ir un paso más allá y estéis súper mega comprometidos y vayáis con todo ya por todo, os espero dentro de la saga de la voz de tu alma. Si los vídeos os gustan, aquí lo vais a tener todo, absolutamente todo lo que necesitáis para aprender esta tecnología espiritual. La saga completa solamente se vende en mi página web, pero enviamos a todas partes del planeta. Así que te voy a dejar aquí abajo el enlace y a través de la empresa DHL llegará a cualquier lugar del mundo. Sé que es una inversión, pero es para toda la vida. Y si aplicas esto, podrás solucionar cualquier problema, incluido ese problema económico que te impide comprar la saga. Eso es un problema, aunque la gente diga, no, no, es un problema, es un problema. Si no tienes dinero, es un problema. Entonces, te espero dentro de la saga de la voz de tu alma. Aplica esto que acabamos de hablar durante los siguientes dos días. ¿Cuál es el sentimiento? Y sin más, espera verte inspirado, espera verte ayudado. Escucha la voz de tu alma, vuélvete imparable. Y si realmente quieres un cambio en tu vida, no pongas fechas. Tu cambio empieza hoy. Y una cosa más, te quiero mucho. Que pases un día espectacular. Chao. Hay semillas de grandeza en tu interior, germinando con la luz brillante del sol. No decaigas, conoce la verdad sintiendo que eres imparable. Lo injusto no importa ya, sabiendo que la vida lo restaurará. Te encuentras tan cerca de un futuro más grande Siente que eres imparable Tu camino espera Sin dudas ve Tú tienes la llave de cada sueño por conquistar ¿Cuántas veces no supiste a dónde ir? Mis preguntas ancladas dentro de ti Nunca es tarde, la voz de tu alma sabe que eres imparable Abre ahora tus brazos La vida que soñaste siempre es tú aquí Caminas tan cerca ya de un futuro más grande Siente que eres imparable Tu camino espera Sin dudas ve Tú tienes la llave de cada sueño por conquistar Siente que eres imparable Tu camino espera Sin dudas ve Tú tienes la llave Hoy tus sueños se llaman Imparable Imparable itor